Bueno chicos, bienvenidos, desafío completado, participa en una carrera terrestre, ¿es terrestre? Hombre, imagino, ¿no? Imagino que será terrestre, no creo que sea acuática Cuidado, diri, mirad esto, eh Le he pasado por abajo, cine, lo demás tonterías, vámonos Vámonos, pero cargando leches, aparta, ¡tu padre! Mira, 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 qué locura Vale, éramos 10 personas, pero como veis, ya se ha salido uno al iniciar la actividad Vamos, apañados Y es una carrera de larga distancia con el dune ¿Os acordáis cuando decía Susana, ponme una carrera de dunas? Y yo le diría, sí, voy a poner una carrera de dunas Así que, bastante chile ¡Aparta! Makiber Sí, te funciona el claxon muy bien, la verdad Cómo me gusta liarla, eh Vaya hostia le he dado A ver, deja de empujarme, eh ¿No ves que yo te estoy empujando un pedazo de... De máquina? Nada, le he tocado un poco y ya se ha puesto en el violento Por aquí, ¿quién va? ¡Pobre diri! Este tío No se entera Que no le estoy empujando ya Ay, qué rico, papi Qué rico Nada, nos hemos saludado Con el claxon, eh Nos vamos entendiendo Vale, voy a parar ¡Holo, holo! ¿Cómo hiciste eso, loco? Ponte delante, ponte delante Ahí, ahí ¿Has cogido reúfo? No, has cogido una mierda Me gusta Me gusta la mierda Me va a explotar el motor, eh En cuanto Queramos darnos cuenta Hace... ¡Pum! Polom, pom, polom ¿Te imaginas? ¿Y empieza a sonar un remix? Será increíble Pero eso jamás se pasa A ver, el rebufo está activado Lo que no está activado es el alcanzar Lo que pasa es que el rebufo, pues, eso O se lo coge de muy lejos O... Te comes una caca De oveja Que son como lacasitos M&Ms ¿Pero para qué frenas? Porque sentiste el verdadero terror Uy, este se ha salido en la curva, me parece Pues a lo mejor se vuelve a salir Vale, viene moradito, eh Madre mía No se me pueden escapar esos dos, eh Acelera por tu vida ¿Antonio? ¿Ahora que me llamo Antonio? Es que Antonio va detrás, eh Y Diri detrás de Antonio Y detrás de Antonio de Diri va Pero... Oye, mi claxon suena diferente ¿Os habéis dado cuenta? No sé Suburban DJ Hostia, es que suburban Es que tiene su ritmo, eh Decir la palabra esa Suburban Oye, papi ¿Qué es esto? La mega rampa de cosí Yeah, yeah Superman Ahí va Diri ¿Cómo puede ser que me haya adelantado, bro? Si se ha comido He tenido mucha suerte, eh Madre mía Antonio Eres un mierdas ¿Ha sido Antonio? No Sí, sí, ha sido Antonio Diri era el cromado ese Y Antonio ha sido el ratón Perdona, amigo Ese como antes no me ha hospitado Digo, bueno La venganza Se sirve Con el plato Freed No, en verdad no es así Pero mi versión sí Saludos Con el plato vacío Hostia, como vienen, ¿no? Claro, y es que quedan dos Para que yo vaya último Je, je, je Me entra la risa, papi Oye, esas dos ratas de mierda ¿A qué juegan? Ah Dame tu culito Ah Dame tu culito Ah, dame tu culcita Ah, ah Dame tu culito Y claro Se han puesto así Nos han adelantado Nos han sacado ventaja Y ahora yo me como una mierda Me encanta Es que son bien ricas Tienen bastante vitamina De M Vitamina M Nunca habéis escuchado ese Pues es la vitamina Mongólica Vale Claro, es que estos no se van a chocar Diri y Antonio no se van a chocar Porque son dos Cabezas de pepino Eh Ah, ya ha sido detrás Vaya mierda Vaya mierda, tío Quinta posición, ¿eh? Claro Ahora voy sexto, ¿no? Bueno, va Si queréis saliros todos Podéis Mira Eh ¿Cómo se llama ese? SGT Eso parece de una empresa Si quieres Te sales Voy cuarto ¿Cómo me he puesto cuarto? ¿Qué momento? No lo entiendo Voy cuarto Me da igual A ver No los voy a pillar jamás ¿Sosho? Hostia, había entendido Es que nada Es mi mente Es mi mente, chicos Pone Zoso Zoco Zaza Vaya copia ¿Qué nivel tiene? Bueno Se copió Zaza el italiano No cabe duda Llegar a ese nivel Cuesta mucho Llevo yo 384 Ay Ay, 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 ay Se pone nervioso, ¿eh? Uy, uy, uy Los tengo aquí Vuestra rata preferida Ha llegado Saludos Vale Eh Y nada, se choca Luego paso yo por ahí Y me choco Con todo Vale Mirad, Zozo Mirad, Zozo Como le quito las pegatillas Ah A esas vas, ¿no? Este va a morir Ay Porque no te he pillado, ¿eh? Que la carrera está muy tensa, ¿no? ¿Ha pedido el divorcio? No me lo creo Me meto al hospital Marcha atrás Hola, buenas Antes de que me mate ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Ulo! Ese hombre que ha pillado Ha pillado una mega rampa invisible A ver Esto sube más rápido que mi coche Bueno, hostia Es que míralo como viene, bro Este tío lleva hacks Ya nada Pero no me va a chocar Nos vamos a coger el rebufo Y vamos a ganar Espera un poco Vale, vale Se lo estoy cogiendo Y ahora Se lo cojo a este No me fío una mierda Lo pongo detrás de Diri Nada, chicos Esto está estudiado He visto que pasaba por un lado Digo, bueno, va Voy a ser buena persona Hostia Con Diri, tú Nada, pero tranquilos Ahora enseguida lo termo detrás ¿Este que dije lo mate? No, es que míralo Va por su carril y todo el hombre Pero es el típico Que va por el carril izquierdo A 20 por hora Que le estoy adelantando por la derecha Uy, aquí ha habido contacto, eh He hecho un contacto Limpio A ver, bro Es que es increíble, eh Pito yo y me pita Vamos a por esa rata De caca A ver Parece una canción La canción La canción de las películas Yo voy a tope Me va a explotar el mando Vale, va a volcar Va a volcar 100% La cuestión es que yo también A ver, es un Dune No, no, no Se me escapan gente Mira, Diri Y cae bien, eh Casi todo eso Chicos ¿Qué es eso? Hostia, pensaba que era un mono Madre mía Madre mía He visto algo así Peludo Y digo Es un simio Y era una señora, tú Estoy más ciego que una mierda Vale No los cojo 72 D99 Se ha equivocado, eh Era para la izquierda Que no No me gusta Pero es el Liga Se va a chocar Se va a chocar Yo lo sé No se va a chocar Porque es el mejor de su casa Vale Me va a adelantar Ahora voy a proceder yo A coger el rebufo Y vamos a hacer la jugada anterior Vale Le cogemos el rebufo a este Me pongo detrás de este Se lo pillo a este Vale, vale Buenísima Lo metemos aquí Y nos ponemos detrás de Diri Uy, el primero Uy, el primero Vale Le he pitado y parece que estaba enfadado No me ha dado respuesta No responde No sabe y no responde ¿Vale? Diri lo quiere matar, eh Nada, para una vez que nos salto fuerte Y... Todos caen bien Este se le ve celoso, eh Vamos, crew Este sabe cosas, eh Me gusta, me gusta Plenamos un poquito Uy, uy Espera, espera Lo siento, crew Me he puesto nervioso Es la única manera, bro Es que, bro No lo adelanto Ni queriendo Buenísima Buenísima Me ha gustado Venga, brincao Ya tenemos adelante a todos Como me gusta, eh Hostia Es que, bro Yo creo que es mi mando, eh O algo No es normal Tú no sales vivo de aquí Oye, deja de chocarme, ¿no? El palo Uy Oye, ya vale ¿No? Pesado Ya vale Pesadito Ya vale Este yo Nos llevamos muy bien, eh Voy a ir detrás de él así todo el rato Solamente para todo Hostia, pese Oye, yo ya veo cosas raras, eh Como le gusto Como le gusto, iba a decir Como le busco el canto, eh De la furgoneta Aquí puede que sea la lía No, de verdad No lo cojo ni Ni aunque me paguen Vale Me sirve Me sirve Vale, 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 vale Caemos bien Espectacular He hecho el salto del orangután No, no, no Nos va a ganar, chicos El de negro no puede ganar Uy, este de blanco Es que me fío poco, eh Acordaros Este me la lía antes de llegar a la meta Ay, qué miedo los tíos Es que, es que parecemos, mira Hola, ¿cómo estás, tío? Nada, el de negro no se la podemos liar Porque es un ratón Y se ha escapado Dale Hostia Que voy cuarto Lo que yo te diga ¿Por qué corren más sus camiones? Hostia, ahí saca tiempo, eh Mira, mira Se me he puesto en cabeza casi No lo pillamos, eh ¿Puedes frenar? Bueno, creas tú, Cosi ¿Por qué no me pide frenar? Bro, llevo el R2 a tope No es normal Que me adelanten Buah, yo voy a volar, eh Adiós pringao Pues nada Segunda posición Mi objetivo era ganar Al del color negro Va a quedar último Va a quedar último Ay, que me veo Ay, que me veo Como va detrás de él, eh Va detrás, va detrás Ahí estamos El de negro Se ha comido un Una cosa extraña Pues nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós